¿Qué es el delito? Si bien hay una cobertura por parte de la seguridad rural, nosotros somos conscientes de que no llegamos a todos lados en lo que tiene que ver con las tareas de prevención, pese a que hacemos los esfuerzos para que así sea. Pero en esos lugares lamentablemente en algunos de los casos la vivienda, la casa quedaba sin moradores, sin la presencia de personas en el lugar, a veces desde viernes a lunes. Esa circunstancia también y esa oportunidad es aprovechada por delincuentes que en esta oportunidad se llevaron básicamente armas de fuego, de ahí que nosotros siempre realicemos las recomendaciones a nuestros ciudadanos que tienen esa posibilidad de la tenencia y el porte del arma, que sean cuidadosos, que sean responsables. Y que por supuesto que las armas tienen que tener determinadas medidas de seguridad y contralor porque si no terminan en poder de delincuentes y por supuesto que eso es lo que nosotros no queremos y de ahí las recomendaciones. Estamos trabajando, hay algunas líneas de investigación que la está trabajando la dirección y bueno, esperemos prontamente darle una respuesta. Pero como dije, no quiero decir que sean fenómenos aislados, pero que si no tienen la periodicidad de otro tipo de delitos que ocurren a nivel departamental. También te queremos consultar sobre cómo va la investigación de la señora mayor que fue encontrada sin vida aquí en el centro de nuestra capital departamental. ¿Se ha avanzado en algo? ¿Hay nuevas pistas? Sí, ustedes saben que hay un equipo de investigación que está liderado por supuesto por la señora fiscal y la dirección de investigaciones. Nosotros recibimos los reportes de los avances de la investigación prácticamente que diariamente, así que se está trabajando todavía, no tenemos lamentablemente una resolución del homicidio. Pero bueno, sí queremos que nuestra comunidad sepa que todo el equipo de la dirección de investigaciones tiene un afán muy particular en el esclarecimiento de ese hecho que nos acudió realmente como comunidad en estos últimos días. Bien, pero no se han aumentado el número de sospechosos, no se encontraron nuevas pruebas, nada. No, no le puedo dar avances de la investigación como ustedes saben, es reservada, lo maneja la dirección, pero todavía no tenemos personas detenidas y la policía está trabajando. Bueno, recientemente también se generó un siniestro de tránsito donde una señora mayor de aproximadamente 60 años impactó a otra que iba en moto. ¿El tema fue que la señora atropelló a propósito a esta conductora del birrudado? Ese tema en particular lo está manejando la fiscalía. Ustedes saben que fue un siniestro que tuvo características graves en el inicio del hecho. La persona fue trasladada, después a la postre lamentablemente fallece a consecuencia del siniestro. Y como dijimos, ustedes saben que los eventos avanzan dependiendo por supuesto de la gravedad del hecho. En particular estaba siendo caratulado como un accidente de características graves, pero bueno, luego de esa infausta noticia pasó a ser un siniestro de características fatales. La fiscalía está trabajando en el caso y nosotros no tenemos incidencia en esta etapa de la investigación del hecho.